Puede invitar a las empresas a invertir en carbón con una exención tributaria que a los dos años la desmontan. La eliminación de los recargos, que sí te generan empleo. Para las estadísticas oficiales, el que limpia vidrios en un semáforo no es desempleado, sino ocupado. Su caso no cuenta para las cifras de desempleo. Y la mejor es esta, se excluye del desempleo a cualquier persona que haya trabajado durante una hora en la semana anterior a la encuesta. El director explicó en qué momento una persona deja de ser desempleada. Si la persona trabajó más de una hora, en un trabajo remunerado, se considera que está empleada. Mientras Noticias Uno pudo acompañar a los encuestadores del DANE, no fue posible encontrar a un solo desempleado. Porque casi todo el mundo se había rebuscado algo para comer la semana anterior. El trabajo para el DANE nos puede permitir un momentico estará mal. Los encuestadores llegan a los barrios con formularios cuya pregunta más importante en materia de empleo es... ¿Realizó la semana pasada alguna actividad paga por una hora o más? Si la persona responde sí, es decir, si trabajó una hora la semana anterior, inmediatamente es clasificada como ocupada. Las cifras que el DANE presenta de manera más benévola son utilizadas, entre otras cosas, para medir los avances del gobierno en materia de empleo. Por eso los casos de Rudis María, José Aldrin, Luis Hernando y Gretel estadísticamente no revelan una situación dramática, sino que por el contrario, suman décimas para demostrar lo bien que va la política de empleo del gobierno nacional. Y si así son todas las encuestas, pues... ustedes se imaginarán. Menos impuestos, mejores salarios. Bajar impuestos, subir salarios. La política de confianza inversionista del gobierno Uribe ha consistido en otorgar una deducción de impuestos del 40% a la inversión de capital productivo de las empresas. Capital barato y trabajo caro hicieron que los empresarios reemplazaran a muchos empleados por maquinar. ¿Qué efecto ha tenido en el empleo las exenciones tributarias del 40% al capital? Efecto devastador, muy malo, porque lo que ha hecho es abaratar el factor capital con relación al factor trabajo. Casi 4 billones de pesos no vinculados a la generación de empleo. Entonces la mayoría de estos estímulos que se han dado a manos llenas en los últimos años han ido a beneficiar a empresas que están generando muy poco empleo. A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos. A mí me sigue resultando incomprensible en Colombia, que es el fenómeno del uribismo. Si podía entender, digamos, determinados liderazgos en la derecha, pero el fenómeno de Uribe y que además Uribe trascienda a sí mismo y se convierte en un fenómeno político capaz de ordenar y repartir juego en la política colombiana, yo no he sido capaz de ver la serie Narcos porque poner un actor brasilero a hacer de colombiano todas estas cosas que hacen los gringos que son impresentables, pero vi Pablo Escobar, el patrón del mal, que es una serie muy inteligente y muy popular en Colombia y revela lo que es el uribismo y el paramilitarismo vinculado a un proyecto político que se hizo hegemónico en Colombia y que lo sigue siendo. Lo dejo encima de la mesa porque todavía nadie ha conseguido explicarme cómo es posible que en Colombia el uribismo siga siendo el eje fundamental para entender la política. El uribismo es el resultado de un proceso en las élites colombianas, precisamente relacionado con eso, o sea, el uribismo es la suma del sector rural, oligarca, ganadero, más el narco, más el paramilitarismo, que es todo parte de lo mismo, es decir, eso es porque el problema de Colombia evidentemente es el problema de las élites. Las élites colombianas no tienen visión de país ninguno, tienen visión de finca, nada más que pueden velar es por sus intereses particulares, ¿no? ...justicia y paz. A cambio de confesiones exhaustivas, se les prometieron grandes reducciones de las penas. Por sorpresa, Mancuso empezó a revelar el funcionamiento de toda la maquinaria paramilitar que se resquebrajó. Lógicamente que en toda la regla del país se eligieron congresistas, y quiénes aún eligieron esas poblaciones que direccionábamos directamente nosotros. Las revelaciones de Mancuso llevaron a una serie de detenciones. Según él, el 35% del Congreso había sido elegido gracias a los paramilitares. Varios senadores y jefes de campaña de la coalición uribista fueron encarcelados en la picota en un ala privilegiada, donde hacían barbacoas familiares. El ala pronto fue bautizada por los detenidos como el Congresito. Después, todo fue muy rápido. El escándalo de la parapolítica alcanzó al aliado más cercano del presidente, su primo Mario Uribe. Inculpado por la Corte Suprema, intentó refugiarse en una embajada. Más tarde se unió a los 25 parlamentarios ya encarcelados por sus conexiones paramilitares. En total, fueron 63 los inculpados. La crisis del Congreso había llegado a lo más alto. En el Congreso, el senador Petro osó denunciar directamente al presidente en el curso de un debate que hizo época. El presidente desvió la atención de la opinión pública sobre los rehenes. Una nueva operación militar de rescate acabó en una carnicería. Diez de los 11 diputados de Cali resultaron muertos. Para callar al pueblo, extraditaron a Salvatore Mancuso y a los 14 grandes jefes paramilitares a Estados Unidos por sorpresa. Sus ordenadores desaparecieron y acabaron las revelaciones que le costaron tan caras al presidente. Y la Corte Suprema fue más allá. Supuestamente, el presidente habría comprado a parlamentarios para modificar la Constitución y obtener la reelección en 2006. Esa vez, jugó su mayor baza. Ese mismo día, el Tribunal Supremo abandonó las diligencias iniciadas sobre las condiciones de la reelección del presidente. Los rehenes habían salvado a Álvaro Uribe. No es un problema.